Y ya está aquí, Vinny López, y con el nuevo sabor de la cumbia, los cumbia arroba. Hay una preciosa que me tiene loco, que cuando me mira yo me sonrojo. Luego se me acerca y me provoca, ella es mi nena y mi delirio. Nena, tú me vuelves loco, con tu cuerpo y tu cadencia yo me alboroto. Nena, tú me vuelves loco, contigo alucinaré si no te toco. Nena, tú me vuelves loco, con tu cuerpo y tu cadencia yo me alboroto. Nena, tú me vuelves loco, contigo alucinaré si no te toco. Revilla Record, la marca de los éxitos.